¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ya vemos que hay muchas personas necesitadas y todo lo que se ayude es poco. Vimos ya una de las entregas, también con muchos juguetes, esa es más de alimentos, ¿no? Y también con la ayuda de la policía, la asociación y también Fran Camelo. Sí, bueno, yo tengo el honor de pertenecer a esta asociación y ellos cada vez que hacen algún... Bueno, cada vez que se hace algún evento o alguna campaña con la idea de hacer alguna recogida, bueno, pues Camelo también colabora con regalos, con premios para la rifa, para los sorteos, aportando todo lo que puede y colaborando en la compra, en la entrega y todo, como viene siendo habitual. Este ya es el segundo año que lo hacemos aquí y la verdad es que tiene muy buena aceptación y como siempre aquí en La Campana es súper bien recibido. Pensado en los productos que podía hacer falta aquí en Caritas de Nueva Andalucía, y somos muchos que hacía falta quizás una demanda, han demandado, por ejemplo, alimentos, pañales... Es la ventaja que tenemos, estamos tan cercanos y siempre procuramos estar tan en contacto que ellos, digamos, nos dicen un poco la lista, qué necesita, qué les demandan, porque del Banco de Alimentos les llegan un montón de cosas, muy bien, pero no llega nada para niños, no llega nada para bebés, no llega productos de higiene, no llega... Entonces ellos me van diciendo, pues mira, necesitamos esto, lo otro, en este caso, pues ha venido leche de bebé, un montón de leche de bebé, han venido cosas que nunca tienen los niños, cereales, galletas, que también los niños demandan ese tipo de productos. Muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cómo es la asociación realmente solamente esa Caritas o también se hace para otras instituciones? Se hace también para otras instituciones, hemos hecho colaboraciones para Piel de Mariposa, para el Banco de Alimentos, hemos recaudado alimentos para el Banco de Alimentos, y este año es el segundo que hacemos para Caritas. Y la verdad que es lo que dice Antonio, que la gente dona legumbres, dona pasta, arroz, pero nadie se acuerda de los niños y de ciertos productos de higiene como pañales y toallitas, y que son alimentos y productos de primera necesidad infantiles que la gente no se acuerda, la gente piensa que es legumbres, pasta, legumbres, pasta, y no. Y la verdad que, gracias Antonio, tenemos el enlace con ellos, que nos dicen lo que les demandan, y la verdad que son alimentos que vienen y son más agradecidos que quizás otras donaciones. Eso es más costoso, ¿no? Porque no es lo mismo un paquete de espagueti que, por ejemplo... Y un paquete de leche de iniciación o de pañales, un paquete de pañales, la verdad. Y vosotros, para hacer esta gran labor, con la ayuda de muchos empresarios y de muchas personas, muchas gracias y enhorabuena por lo que ha sido nosotros. Hablamos con Paqui Pérez, que es también voluntaria de esta asociación de Cáritas, y hoy, bueno, pues muy contenta porque han recibido también productos que le hacían falta, ¿no? Pues sí, pues sí, nos hacían falta más los pañales, la leche que para los bebés, y los cereales, los cereales lo que los niños necesitan también, pero mayormente la leche para los bebés. Mayormente necesitamos pañales también para los bebés, porque es lo que menos nos trae el banco de alimentos. Y le doy las gracias, muchas gracias a Antonio, a la policía, que todos los años nos trae, y cuando ellos pueden, pues también, cuando cogen un dinerito, pues lo emplean en eso, en los pañales, la leche para los bebés, que es lo que nosotros, Cáritas, trabajamos mucho para los niños. Pero sí que todo el año, no solamente en Navidad comen los niños, que los niños comen todo el año. Exacto, tenían que ser todo el año, pero vamos, en Navidad, pues bien, recibió CEA, pero en Navidad nos traen ellos, y aparte Camelot, pues también nos traen siempre, cada vez que ellos pueden, pues nos traen durante el año. Que eso digo yo muchas veces, que tenía que ser todo el año Navidad, por lo menos para que nos traigan, y que la gente, y que las personas sean más solidaridad en cuestión para los bebés y para los niños, que son los más, los más que los necesitan, porque las personas mayores, como yo digo, siempre nos aguantamos y trabajamos, y sabemos buscarnos, pero los bebés y los niños chicos, no. Por eso digo, gracias, gracias a ustedes. Hablamos con don Enrique Teo, presidente de esta Asociación Internacional de la Policía. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, hoy habéis entregado, ¿no?, productos a Cáritas de Nueva Andalucía, de La Campana. Sí, es el segundo año que intentamos de, por lo menos, como somos también una ONG, de colaborar con instituciones a las cuales le hace falta. Esto es lo que la gente no ve. Es la otra cara de la policía, es una inquietud que tiene nuestro socio, porque reunimos a todos los cuerpos de policía y hemos hecho todos los años una cena benéfica en la cual lo que se recauda, pues, no sabemos cuál es el sitio donde más hace falta y en este caso a Cáritas de Nueva Andalucía le ha hecho falta dos años, pues, le donamos todo lo que se recaude para que ellos tengan para, en esta fecha tan importante, poder hacerle llegar a personas que realmente lo necesitan. ¿Y lleva ahí dos años colaborando? Sí, y esperemos que sean muchos más, la verdad. Hablamos de la asociación, pero queríamos informarnos un poquito más, porque no solamente es la policía local, sino también policía nacional, guardia civil. Sí, gracias a Dios, nuestra asociación reúne a todos los cuerpos, sin color ninguno, y está policía nacional, guardia civil, policía local, que es una ayuda importantísima, y también la policía autonómica. Aparte de que nosotros en Marbella, no sé si será por la costa o por lo que tenemos, tenemos gente incluso hasta de Palacio de Guardia Real, que tiene su casa aquí en Marbella, que se ha apuntado con nosotros. Y además de lo que habéis recaudado vosotros, en vuestra cena que habéis hecho para la asociación, y también hay empresas que han colaborado. Sí, tenemos empresas bastante importantes, tenemos material de construcción José Rosa, empresa Impormonte, y después también tenemos a Camelot en Puerto Banú, que son empresas que se vuelcan con esto sin poner ningún obstáculo, al revés. Le dedican su tiempo y nos ayudan codo a codo a poder tener este tipo de cosas realmente cuando hace falta. Muchísimas gracias. ¿Querías añadir algunas cosas más? No, no. A ver si podemos seguir haciendo esto cada vez más grande. Gracias. 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 Gracias.